Ella es Marta, yo soy Mario y aquí lo que estamos haciendo es mucho arte. Estamos aquí en el estudio de grabación porque tenemos la suerte de haber sido elegidos por Javi y Cantero para formar parte del disco homenaje que estáis haciendo al Fari, que huelga decirlo, porque ya llega un momento en que parece que hablar del Fari solamente puede decir cosas bonitas, pero es que es así. Y en este caso, y en nuestro caso, es que el Fari ha formado parte de nuestra vida desde que éramos pequeñitos. Entonces, cuando nos enteramos de que Cantero estaba haciendo este tributo al gran Fari, directamente nos ofrecimos para poder cantar una de nuestras canciones favoritas y que forma parte de nuestra banda sonora, que es La Mandanga. Que el espíritu Fari se nos ha metido en el cuerpo y por eso somos mejor personas del día. El tipo de canción que hacía el Fari nos gusta muchísimo y es que la cantamos constantemente. Y es un regalo, desde luego, un regalo en el que nosotros nos hemos metido aquí en el medio, nos hemos venido aquí a este estudio maravilloso, nos hemos fumado un cigarrito, nos hemos tomado una cervecita y hemos cantado la mandanga fenomenal. Las cosas cuando se desean de forma sana y cuando las cosas son de verdad, no hay ninguna imposición, sino que surgen de forma natural porque hablas el mismo idioma. Creo que esa magia al final se acaba trasladando, no solamente en el estudio, sino cuando escuchéis el tema que hemos grabado con el gran cantero. ¿Qué sería nuestra vida sin La Mandanga? Pues nada. El cantar este tipo de canciones... Que nos salga sola. Que nos salga sola y que sigas teniendo muy presente a la gente que ya no está. Es como por ejemplo con el Fari, ¿no? Yo creo que el Fari nunca se ha ido. Las personas se van cuando se dejan de hablar de ellas, las personas se van cuando nadie se acuerda y hablando de las personas en el día a día, y en el caso del Fari, excursando sus canciones o interpretándolas, creo que hace que siga estando igual de vivo porque son personas tan, tan, tan grandes que nunca van a desaparecer. Que dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor. Que con la maría vaya colo, colo. Colo, colo. Aplástate ahí. Aplástate ahí. Y el Fari, pues eso. Y es que yo desde pequeñito estoy oyendo hablar del Fari porque nosotros que somos de Vicálvaro, una persona muy cercana que empezó con el Fari, que es el chato de Vicálvaro, tenía un bar justo al lado de nuestro portal. Entonces yo veía desde pequeñito el póster del Fari y después los discos se compraban en casa. Sí, es cierto que yo alguna vez que otra vez coincidí con algún tipo de programa de televisión cuando yo iba acompañando a Fangoria o a Alaska y después también, aunque no forma parte de mí porque yo no lo viví, sí lo viví como espectador, esa gran intervención que hicieron Alaska y el Fari en el 1, 2, 3, donde no pasaron ninguna prueba, pero se llevaron a todo el mundo de calle. Que dame la mandanga y déjame de té. Dame chocolate que me ponga bien. Dame de la negra que hace buen olor que con la maría vaya a Colombo. Pues por su vitalidad, por esa capacidad de componer canciones tan emblemáticas y tan bonitas, por su simpatía, por su arte, por todo, nosotros también recordamos al Fari. ¡Guapo!